Seguimos adelante amigos en Desayunos Informales, 9 de la mañana, 27 minutos. Tenemos mucho más para compartir hoy con ustedes en nuestro programa y vamos a retomar el tema de la violencia de género, Pau. Sí, porque como hemos hablado en los últimos días y hoy incluso comenzamos hablando sobre este tema, la justicia imputó por un delito de abuso sexual especialmente agravado a los tres mayores acusados, denunciados de haber violado a una mujer en el barrio Cordón el pasado 23 de enero. Pero a uno de ellos lo imputó además por el delito de difusión de imágenes con contenido pornográfico sin autorización de la víctima. Estas personas fueron enviadas a prisión preventiva por 180 días mientras continúa adelante la investigación. La fiscal de este caso, Silvia Loecio, dijo que había un cúmulo de evidencias enorme, pero también dijo que no podía dar detalles del caso para proteger a la víctima. Se pidió reserva por este hecho, dijo que a su juicio ya fue bastante discriminada y expuesta. Bueno, sobre el tema de las investigaciones en cuanto a las denuncias de delitos sexuales, vamos a estar hablando en este momento con Alicia Deus. Ella es abogada y corredactora de la Ley de Violencia Basada en Género. Aquí le damos ya los buenos días. Muchas gracias por estar con nosotros. Bienvenida, buen día. Bueno, para empezar a tratar de entender todo este tema, ¿cuánto cambió en estas investigaciones de delitos sexuales justamente la Ley de Violencia Basada en Género? Bueno, cambia muchísimas cosas. En primer lugar, incorpora al Código Penal los delitos de abuso sexual y abuso sexual especialmente agravado, además de otros, pero fundamentalmente para comprender aquellas situaciones donde hay circunstancias coercitivas que impiden un consentimiento válido y que muchas veces afectan a las mujeres sin que haya una situación de violencia explícita o violencia física. Esto es un cambio sustancial en el tema del abuso sexual porque pasa de considerarse exclusivamente la resistencia que puede haber opuesto la víctima y por lo tanto exponerse también a lesiones, a otros delitos, ¿no? Para poner el foco en que el delito se configura cuando no hay consentimiento válido. La diferencia es que antes, por ejemplo, estaba el delito de violación que exclusivamente hablaba de si existía penetración, por ejemplo. Exactamente. Digo, el delito de violación sigue existiendo. Existe, claro, pero no existían estos otros. Estos delitos comprenden otra serie de circunstancias que son las que habitualmente suceden y de las cuales son fundamentalmente víctimas las mujeres y las niñas y los niños, ¿no? Y que no estaban contempladas en el Código Penal. En el Código Penal estaba el atentado violento al pudor cuando no había una penetración que era como una figura residual, se consideraba de menor relevancia, en muchísimas ocasiones no se investigaba a fondo y realmente la afectación de estas agresiones sexuales, aún cuando no haya penetración, puede ser gravísima para las víctimas, ¿no? En ese sentido, la ley de violencia basada en género agrega, digamos, al 272, que era la violación, el 272bis, que es el abuso sexual, y el 273ter, que es el abuso sexual especialmente agravado, y a lo que era el atentado violento al pudor, que era el 273, le agrega el abuso sexual sin contacto corporal. En realidad se podría entender que a partir de eso, por ejemplo, la ley que hoy en día cometiera una violación podía quedar incluido en realidad en el abuso sexual especialmente agravado. El delito de violación no se derogó, entre otras cosas, para no generar efectos con quienes ya habían sido condenados por ese delito. Exactamente. Sí, o para delitos que se hubieran cometido antes de la vigencia de la ley. Como hay casos de que no puede, o por distintas circunstancias no denuncia. Que demoran mucho tiempo en denunciar, es bastante frecuente también en que las víctimas no puedan denunciar en forma inmediata, y pasen inclusive años antes de que se denuncie. Eso es una de las cuestiones que supone aplicar la perspectiva de género en la investigación de los delitos sexuales. Las víctimas no denuncian siempre que sucede un hecho en forma inmediata. A veces pasan muchísimo, sobre todo, por ejemplo, en los casos de abuso sexual infantil. Muchas veces pasan años hasta diseños en que las víctimas recién pueden poner en palabras, procesar y denunciar lo que sucedió. Y en este caso también se incluye, es una ley más integral, como lo hemos hablado, ¿no? Y también se incluye el tema del abuso psicológico, del abuso emocional hacia las víctimas, que muchas veces no terminan en un abuso físico específico, pero sí hay toda una serie de situaciones, de hechos, que generan, obviamente, una aflicción muy dura para las personas. Claro, claro. Se pone el foco no solamente en la cuestión física, sino en la persona, por supuesto, un conjunto físico, así que si el daño psíquico y emocional puede ser gravísimo, tener consecuencias a largo plazo, a lo largo de la vida. Una discusión, aparte, pero colateral de esta, tiene que ver con la dosimetría de las penas, ¿no? En estos días hemos visto noticias aberrantes de situaciones de abuso sexual y de explotación de menores. Algunos que tienen penas mínimas, por ejemplo, el abuso sexual especialmente agravado tiene penas mínimas de dos años y de repente una rapiña tiene penas mínimas de cuatro años, ¿no? Ahí también hay como una discusión a dar respecto a cómo equilibramos cada una de las penas, ¿no? Indudablemente esto tiene que ver con la relevancia que le damos como sociedad a los delitos que afectan a las personas o a los delitos patrimoniales. De todas maneras, es cierto que al Código Penal requiere una revisión integral también que está prevista desde el año 2005 y que, bueno, el sistema político no ha entendido todavía que llegó el momento de cambiarlo, pero digo, la ley integral de violencia de género quiso, bueno, incluir los delitos que afectaban fundamentalmente a las mujeres, darle un viso de realidad a esas figuras delictivas, pero no nos olvidemos que siguen estando bajo el título de delitos contra la moral, las buenas costumbres y el orden de familia en el Código Penal. Eso tiene que reverse indudablemente, pero bueno. Más allá de la, perdón, más allá de que existe el debate sobre si las penas más severas sirven o no sirven, en el caso de... Más allá de eso, perdón que te corte, pero más allá de eso, lo que tú decías, tiene que haber una dosimetría, una proporcionalidad en el bien jurídico que está afectado. Exacto, porque además si pensamos en los casos, no por poner un caso concreto y puntual, pero que se repite en todo el tiempo, en el caso de un familiar adulto que abusa de niños, niñas y niños, y termina teniendo una pena, digamos, de un par de años, como decía Nico, ahí hay algo como que no está bien, y que además esa persona en poco tiempo, ese delito lo puede volver a perpetrar porque es algo que sucede en los hechos, no es producto de la imaginación. Indudablemente los índices de reincidencia en los abusos sexuales infantiles son alarmantes y es algo que sucede porque no hay, es una cuestión bastante compleja que no es una patología que pueda tratarse simplemente, sino que responde también a un sistema de género, de inequidad, de poder en la sociedad y que requiere un tratamiento mucho más complejo, pero sin duda que es un delito con altísimos índices de reincidencia. Ustedes han evidenciado desde que está vigente la ley, cómo ha influido en los procesos judiciales, en las denuncias de estos hechos, en cómo finalmente se penalizan, ahora justo, y obviamente por eso también el motivo de la entrevista con usted, estamos atravesando toda una situación de una investigación judicial que tiene que ver con una denuncia específica por un crimen, por un delito sexual grave, por una violación grupal, y en el medio de todo esto aparece ahora el análisis o el balance de lo que le ha aportado esta ley de violencia basada en género a toda la investigación. Y ahora justo se está mencionando el tema de la divulgación de audios o videos sin el consentimiento de la víctima. ¿Cómo analizan ustedes lo que ha producido la aplicación de esta ley en estos últimos años? Bueno, son dos cuestiones. Por un lado la ley de violencia de género, por otro lado el nuevo código del proceso penal que también incorpora a la víctima dentro del proceso, le da la titularidad de la acción penal a la Fiscalía. Y bueno, la Fiscalía cuando empezó el nuevo código tenía dos fiscalías especializadas en delitos sexuales y casi tres años y poco después tiene ocho y realmente, según dicen, están bastante desbordadas con los casos. El consultorio de la Facultad de Derecho en materia penal, que empezó también para atender a todas las víctimas de delitos, el doctor Williman ha dicho que el 70% de los casos son víctimas de delitos sexuales. Entonces eso da una idea de la relevancia del problema, pero además que, bueno, que se ha empezado a investigar y que estas conductas tienen consecuencias. Que se ha empezado a investigar de otra manera, con más profundidad. Antes, bueno, en el viejo código la víctima no existía, no tenía un lugar en el proceso y en todo caso se daba muchas veces la confrontación. Creo que recién hablaban de eso, ¿no? ¿Qué víctima va a estar, puede afrontar una confrontación en la sede judicial? ¿Qué daba en palabra contra palabra? Estos delitos se investigaban poco y mal, esa es la realidad. Hoy en día hay otra concepción, hay otra especialización, hay otra formación que permite profundizar en otros aspectos de contexto que no solamente son, se reducen a la persona de la víctima en ese momento, ¿no? Con las consecuencias de la revictimización brutal. Ha estado sobre la mesa, y creo que estaba un poco implícito en la pregunta de Nacho, el artículo 92, que castiga a quienes se difunden imágenes íntimas sin el consentimiento de las personas que son las involucradas. ¿Ustedes lo redactaron pensando en la circulación viral a través de mecanismos de redes sociales o de entre personas? Que fue lo que pasó en algunos casos muy sonados, que todo el mundo terminamos viendo porque a todos nos llegó algún video de alguien íntimo grabado. ¿O pensaron también en la difusión a través de la prensa, que es lo que ahora está en discusión? Lo que busca el artículo es evitar el daño a las personas que participan de una determinada actividad y que sin su consentimiento son grabadas o se difunde esa grabación o ese video en general, sea en la prensa o sea a través de la viralización. Lo que buscó la ley es adecuar un poco la legislación a las nuevas realidades de las tecnologías de la comunicación. Pero por un lado o por otro, digamos. No hay, digo, lo que se penaliza es la difusión sin el consentimiento de la persona afectada. Eso es una realidad general. Y en el caso de que fuera por la prensa, el derecho a informar, el derecho a conocer, ¿para ustedes algún tipo de cosa que podría justificarlo? ¿O el artículo es estajante en el sentido que no hay manera de justificarlo? La Constitución establece la libertad de expresión más amplia y la libertad de prensa, pero con límites a los derechos de las personas. Digo, en la difusión de imágenes con contenido íntimo sexual, afecta los derechos de una persona eventualmente a su dignidad, a su intimidad, a su privacidad. Son realmente cuestiones muy intrínsecas del ser humano. Y ante eso, digo, creo que la libertad de prensa tiene que tener un límite, porque además tampoco resulta de interés general ese tipo de... Tienen por qué interesar a todas las demás personas lo que hace una persona en su intimidad o en su privacidad. No está en juego que la opinión pública no se entere de algo. Creo que lo que hacemos las personas en privado no tienen por qué ser de interés general. Doctora, tendríamos muchas cosas más para preguntarle y seguramente vamos a volver a invitarla porque hay muchos temas para hablar sobre esto y muy importantes para ver cómo se aborda y cuál es la importancia de esta ley en la cantidad de casos que ya existieron y que seguramente y lamentablemente van a seguir existiendo. Así que le agradecemos mucho por haber estado con nosotros. Gracias, un placer. Gracias por acompañarnos. Actualizamos hasta ahora, amigos, el pronóstico del tiempo. Gracias.